Cada vez que canto pienso en vos Cada vez que canto pienso en vos Pasa por tu piel, pasa por ser, pasa por casa No sé lo que pasó por ti El poder va a cantar cuando canta Cada vez que se levanta Cada vez que no ha doblé Porque el sol es amor No os permite saber Aunque sea por un rato que en ti Y yo voy a cantar con mi profunda emoción Las canciones del niño salta Y cada vez que canto pienso en vos Y cada vez que canto pienso en vos Y cada vez que canto pienso en vos Cada vez que canto pienso en vos Doña amistad es tan sincera Tan un poco de verdadera Y me hace sonreír Tengo algo que decirte, que te quiero ir a sentirte, para siempre junto a él. Solo el amor nos permite estar él, aunque sea por un rato de aquel. Y solo puedo olvidar un libro de tu emoción, las canciones de mi amor. Y cada vez que canto pienso en vos. Y cada vez que canto pienso en vos. Cada vez que canto pienso en vos. Y yo canto en la luz de la luna y canto en la luz del sol. Y por si cantando se alejan las penas del corazón. Y cada vez que canto pienso en vos. Y cada vez que canto pienso en vos. Y cada vez que canto pienso en vos. ¡Suscríbete al canal!